hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más a este canal yo soy espejito y esto es legoladas bueno chicos hoy antes de empezar con el contenido os voy a contar un secreto porque es que no me lo puedo callar más todos los seguidores del canal conocéis perfectamente a las creaciones de son soles y a la boutique de nancy porque ellas forman parte de legoladas desde el primer día siempre hacemos muchísimas cosas juntos los cuatro porque incluye a pableras también en este cuarteto hacemos muchísimos proyectos muchísimas cosas disfrutamos mucho de este friki mundo y lo disfrutamos de la misma manera con ellas aparte de eso ya sabéis que son mis amigas y entonces pues ya las tengo presentes también para pedirles opinión y para hacer cosas en conjunto bueno pues es que hemos tenido una idea genial espero que os guste mucho y os la quiero contar en secreto a vosotros a todos los seguidores de legoladas es que vamos a hacer un grupito de venta privada en instagram os voy a contar de qué va a ir este grupito de venta privada que estáis viendo aquí nosotras hablamos muchísimo prácticamente todos los días varias veces porque estamos siempre pues dándole a la cabeza y siempre cuatro cabezas piensan mucho más que una entonces pues estas cuatro cabezas a veces se unen para sacar muchísimas cosas no sé si recordáis por ejemplo esto que hicimos entre los cuatro esta maravillosa miércoles a dance con nuestra nancy cada uno aportó ahí su idea y entonces pues bueno también van saliendo muchas cosas porque vamos hablando con sonsoles va haciendo realidad nuestros sueños va sacando muchísimas cosas la boutique de nancy exactamente igual para hablar a muchas cosas que le pedimos y entonces pues hay veces que tenemos una un artículo pues muy exclusivo que a veces tenemos una sola unidad puede que algunas veces dos pero la mayoría de las veces hay una sola unidad por ejemplo se me ocurre la boutique de nancy pues sólo tiene un trocito de piel para hacer un conjunto de botas y bolso y es exclusivo solamente hay una unidad o son soles pues de su atelier sale pues a lo mejor también un conjunto que sólo tiene para hacer un modelo y nosotros igual estamos ahí hago a lo mejor una customizar para vosotros todos enseñaros aquí en el canal y sólo voy a hacer una no sé con pableras a veces nos metemos en el taller de legoladas y sacamos pues por ejemplo este sombrero que estáis viendo aquí que hemos sacado recientemente o sacamos pues este carrito de enfermera no sé pues todas esas cositas que vamos haciendo entonces cuando tengamos pues algún producto así pues más exclusivo en lugar de lo normal que nos tenéis que pedir y estar en una lista de espera y a lo mejor no lo podemos tener hasta dentro de un tiempo y tal estos van a ser artículos que tengamos disponibilidad cuando lo pongamos nosotros en este grupo es porque va a estar disponible en la mayoría de los casos ya os he dicho que va a ser una una única unidad y entonces a todos los que estéis interesados en entrar ahora os explicaré cómo podéis hacerlo y la primera persona que esté interesada pues lo podrá comprar en el momento se le enviará en el momento y ya está no no irá con lista de espera ni nada de eso entonces bueno pues ahí iremos poniendo estas cositas así muy especiales no nos podemos comprometer en que haya cosas disponibles siempre en que vaya a haber dos cosas a la semana una cosa al mes porque van a ser pues de esas cosas que hoy tienes la inspiración y hoy salen y entonces pues la pondremos a lo mejor un día pues ha tenido la inspiración son soles y la ha tenido pableras y salen dos cosas o a lo mejor hay una semana que no hemos tenido pues ni tiempo ni posibilidades de poner nada entonces bueno pues esto es un poco pues para hacer haceros partícipes de estas cositas que van saliendo y compartirlo con vosotros bueno pues ahora os explico cómo podréis participar en este grupo y comprar el artículo que pueda que pueda salir inmediatamente el el grupo que va a estar en instagram este es el nombre os lo voy a poner aquí es venta guión bajo priv p r y v guión bajo nancy de famosa eso es lo que tenéis que buscar en instagram después tenéis que pedir acceso y una de las administradoras pues os daremos entrada al grupo y ahí ya estaréis en el grupo y ya pues nada a esperar a que salga alguno de estos artículos bueno pues espero que esta iniciativa os ilusione y os guste tantísimo como a nosotras y ahora sí ahora ya vamos a ir al contenido de hoy estuvimos como ya os puse en algún sort en en aquella venta con 40% de descuento que se hizo en en hipercor y entonces pues bueno dentro de nancy colección pues me encontré con esta que no tenía así que pues quiero abrirla con todos vosotros que la veamos y como esta es una reproducción de la que de la antigua que salió en la primera década esa la primera mitad de la década de los 70 pues como yo tengo la original también las vamos a comparar y vamos a ver qué tal es esta reproducción y si merece la pena así que no me enrollo más que nos vamos a abrir esta nancy vamos a sacar este bellezón de su caja espero que no me lleve mucho porque ya sabéis que es que vienen ahora las cosas vienen tan sumamente atadas que es muy complicado sacarlas bueno ahí estáis viendo que viene con su precio su precio original que eran 59 con 99 y esto en la oferta de hipercor pues tienen un 40% que te dan un cheque y ese le puedes gastar luego más adelante no falta que sean juguetes puede ser en cualquier producto de hipercor con lo cual pues nos vendrá muy bien para gastarlo en la compra bueno la caja por dentro ya estáis viendo que trae ahí como una especie de decorado no es que se vea así borroso es que viene borroso así como de estampado japonés viene su certificado de autenticidad aquí tenéis el certificado de autenticidad donde dice que esta es la auténtica nancy que famosa lanzó al mercado en los años 60 y que ha sido recuperada como muñeca de colección esta es la una reedición del año 2022 y el vestido está fabricado y comercializado en el año 1974 la mía como esto es una edición numerada es la 4928 y aquí detrás pues bueno viene que es una serie numerada y que es la reedición japonesa vale en la caja estáis viendo que es de esta que se es toda toda expositora o sea todo viene hasta el lateral en transparente para poder ver bien el interior y detrás vienen pues estas fotitos que estáis viendo aquí como en un en un decorado así japonés muy muy bonito y ahí tenéis las fotos promocionales que vienen en la caja así a simple vista ya estamos viendo que esta reedición pretende hacer una reproducción de la misma que hubo en el año 1974 ya que estáis viendo que está utilizando una tela que ahora veremos si es el mismo estampado o no de la antigua y si no pues lo han hecho muy similar bueno pues es facilita de sacar bueno vamos a verla de carita pues es es bonita trae ahí él un pequeño rabillo un maquillaje con un labio muy oscuro no es como otras reediciones que han hecho que le han puesto por la cara muy pálida y tal está la han hecho como si fuera la del año 74 esto previene lo que pasa es que al tumbarla pues lo cierra lo cierra un poco como la del año 74 que era del mismo color que cualquier otra nancy y bueno pues aquí estáis viendo el moñito el peinado y trae dos alfileritos de estos amarillos pues vamos a ver luego el calzado que trae son unas zapatillas de la misma tela del kimono el kimono trae aquí la etiqueta está de las nuevas de las de reedición que es lo que las distingue también de las antiguas está la ropa de reedición trae esta etiqueta mientras que las antiguas ya sabéis que trae esa otra etiqueta que pone famosa en rojo y luego bueno pues trae aquí el fajín con el colchoncito vamos a ponerla junto a la antigua y vamos a ver qué nos parece la comparación bueno chicos pues aquí estáis viendo estas dos juntitas aquí veis también lo que os digo siempre si os dais cuenta las antiguas son un poquitín más altas que las modernas se comen ahí algún algún centímetro de altura y además las modernas son un poquito más anchas por eso la antigua siempre se ve un poquito más estilizada y no sé tiene un poquito más de gracia a ver empezamos con la cara pues si han intentado un poco ya veis lo que os digo el tono de la muñeca pues no es más blanco sino que es como las nazis normales así que la antigua porque ésta tiene el peinado original el moño es más alto y en la reedición es un moño un poquito más más bajo ahí las estáis viendo de lado fijaros aquí veis el tamaño de la cabeza también el tamaño de la cabeza es distinto la verdad es que bueno pues tienen tienen sus diferencias en cuanto a la tela con la que han hecho el kimono no es el mismo estampado han sacado un estampado pues muy parecido es muy fácil hoy en día sacar un estampado idéntico al antiguo porque hay muchísimas formas de imprimir en tela un estampado antiguo sin embargo no es el mismo es muy parecido pero no es el mismo tiene un poquito más de brillo además la moderna luego en cuanto al cinturón y el cojín citó de detrás el antiguo es raso y el nuevo pues no pues es una telilla y con un poco más arrugada y además atrás el antiguo cierra con corchetes por eso después de tantísimos años aquí está perfecto y el nuevo cierra con un velcro entonces cada vez que intentemos quitar esto ahí veis se engancha esta tela en estas telas yo recomiendo no poner velcros poner corchetes porque es que estas telas con los velcros es que se enganchan y terminan pues deteriorándose muchísimo las prendas luego exactamente igual que la antigua vienen las zapatillas pues como veis son de la misma tela de los kimonos eso pues lo han respetado así que bueno esta es la visión general de las dos la antigua y la la reedición del año 2022 de la nancy la antigua que nosotros conocíamos como nancy geisha y esta nueva que es nancy se viste de japonesa y ahora que habéis visto las dos pues que os parece bueno pues yo creo que en la medida de que ya pues las cosas se hacen pues con otro tipo de fabricación otro tipo de materiales y de otra manera pues han intentado respetar el estilo de la nancy en geisha antigua y han intentado sacar una reproducción más exacta que otras pues que han salido en el pasado como fue aquella que sacaron para el día de la madre y otra interior que anterior que sacaron de de quirón entonces pues esta es la primera vez que han hecho pues una reproducción fiel a lo que fue la antigua la que salió en el año 1974 como tal pues bueno yo creo que le podemos dar un aprobado quizá no un 10 pero le podamos dar un aprobado a esta a esta reedición y para las coleccionistas que no os hayáis podido todavía hacer con la antigua pues bueno es un perfecto recuerdo de cómo fue la del año 1974 esta reedición pues muy bonita y digna de de tener en nuestras colecciones así que chicos hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy si este vídeo os ha gustado si os ha entretenido dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo adiós y